en el informativo del Eje Cafetero. Si quieren preguntar, si quieren participar de la entrevista, si quieren conectarse con nosotros, lo pueden hacer por el teléfono fijo de la emisora 606-342-1050 o también por el WhatsApp de la emisora, audios y mensajes al 328-28-1752, 328-28-1752. Alcalde, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Álvaro, buenos días, a la que buena, muchas gracias por la invitación, al doctor Germán Aguirre, muy buenos días y su equipo de trabajo. Alcalde, le damos los muy buenos días, el balance de su trabajo como alcalde de este municipio durante estos, hoy ya se cumplen cuatro meses de su tarea, usted presentó recientemente un informe de sus primeros 100 días de gobierno, hoy podríamos hablar ya de cuatro meses de trabajo intenso con todo su equipo de gobierno, cumpliendo con el programa de gobierno que usted le presentó a la ciudadanía y que finalmente la gente terminó apoyándolo, eligiéndole para que usted convirtiera en nuestro alcalde acá en el municipio de Dos Quebradas. Germán, buenos días, yo estoy satisfecho, creo que en cuatro meses arrancar una administración no es fácil, Germán, usted conoce más de eso que yo, el empalme, el trastorno de gente nueva, contratistas nuevos, no es fácil llegar a una administración, más cuando una administración que la dejaron tirada y no fue entregada éticamente como se debió hacer, pero eso asumimos, ese reto y eso recibimos y con lo poco que hemos tenido, creo que hemos tratado de cumplir la ciudad, Germán. Un tema grueso del que ya se está avanzando en Dos Quebradas tiene que ver con el plan de ordenamiento territorial, algo que usted prometió en su campaña, llego y a lo primero que me dedico, la primera tarea que haré con el Consejo Municipal, con todo el equipo técnico de planeación municipal y el mismo director del POT, sacar esta iniciativa adelante, pues ya surtió su trámite allí en el Consejo Municipal. Hoy, ¿cuál podría ser el resumen de ese POT que usted le está entregando ya a la ciudad y que llevábamos casi 24 años sin que tuviéramos un plan de ordenamiento territorial realmente acorde con una ciudad como Dos Quebradas? Germán, sí, pues más que promesa de campaña, era una obligación que teníamos, no solo la alcaldía, sino el Consejo Municipal. Hoy, gracias a Dios, a feliz término, se logró presentar de nuevo un proyecto con un gran equipo conformado por una mujer que dirigió ese equipo, como es la doctora Lina y el doctor Manuel, el arquitecto Manuel Ramírez. Logramos armar un gran equipo y ese equipo nos dio el resultado de lo que hoy estamos viviendo. Un proyecto que entró al Consejo Municipal, que cumplió con todas las normas que nos exigían, la socialización con los gremios, con todas las organizaciones del municipio, se socializó en el Consejo Municipal, se le dio el espacio a cada uno de los concejales para que hicieran sus aportes al POT, se escucharon entidades como la clínica oncológica que tenemos hoy en el municipio, que teníamos algunos limitantes para poder construir la segunda parte, porque ellos quieren no quedarse ahí, sino tener una clínica que preste muchos más servicios y a la vez tener hasta hospedaje para darle la posibilidad a gente que viene de otras partes del país. Y más que en esa zona franca donde quedó esa clínica, se vuelva un centro médico regional, ya hay también una solicitud y otra clínica que quiere venir a estar aquí en el municipio de Dos Quebradas. Estaríamos hablando de un complejo de salud. Un complejo de salud en todo ese entorno. Bueno, yo creo Germán que hay algunos comentarios, la mayoría gracias a Dios son positivos, no falta el comentario negativo donde dicen que prácticamente se aprobó como venía de la administración anterior. Eso le iba a preguntar, ¿en qué cambió sustancialmente con respecto al POT que se hundió el año pasado? Germán, yo también tengo que decirlo públicamente, la administración anterior hizo un esfuerzo grandísimo para que este POT se aprobara, no se dieron algunos espacios. Teníamos un problema de servicios públicos, teníamos también problemas en algunos sectores del municipio donde no había forma de crecer en altura, que se fueron subsanando a medida de que se dieron los debates. Entonces, se le dieron algunas bondades al sector hoy cultural, también hizo sus aportes porque estaban por fuera de ese plan de ese POT. Las personas en discapacidad también hicieron un aporte demasiado importante para que quedara plasmado en estos 12 años que va a regir este POT que yo creo, Germán, que es el que nos va a dar el norte real de la gran ciudad que queremos construir en el municipio de Dos Quebradas. ¿La zona de expansión cómo quedó en Dos Quebradas? La zona de expansión, si no podía tener ninguna variación, Germán. Acuérdese que teníamos un concepto de expansión carder, área metropolitana. Si en algún momento cambiáramos esa zona de expansión, el proyecto se caía, ese proyecto se caía. ¿En qué quedamos? En que vamos a tener un periodo para articular con aquellas constructoras y aquellas empresas que hoy tienen ya licencias de construcción, que se les va a ir dando la posibilidad que vayan creciendo en el municipio, pero no ya, sino que lo van haciendo por etapas, gradualmente, porque hoy no tenemos la capacidad de agua para decir que le vamos a dar a todas las urbanizaciones que tienen licencia en el municipio, pero con los proyectos que tenemos, con la abierta de la llave del acueducto de arriba del rodeo, con la planta Villa Santana, que estamos hablando con el alcalde de Pereira, está en la mejor tónica, la junta directiva, para que nos den un poquito más de agua de esa planta que hoy es para 600 litros por segundo y no tenemos sino 350, la tenemos en un 50% de servicio. Estamos pidiendo que el municipio de Pereira y más aguas y aguas nos dé la posibilidad de unos 200 litros por segundo más. Otra de las preocupaciones del POT tenía que ver con que las industrias, las empresas que están acá sobre la avenida Simón Bolívar, desde acá, desde la misma Cheque, desde La Rosa, hasta BBT, PL, hasta La Popa, pudieran ellos, empresas como Postobón, por ejemplo, pudieran construir vivienda, vender parte de sus lotes, porque ya en este momento cada fábrica no necesita tanta expansión. ¿Eso cómo quedó? No, se habló con los empresarios que estaban algo inquietos con ese plan de, con ese POT y llegamos a una conciliación donde se les va a dar la posibilidad de que ellos también puedan crecer dentro de sus empresas y puedan tener la posibilidad de tener algunas oportunidades de viviendas, no sé si comercial, pero también para sus empleados. Hoy yo creo que es un POT ambicioso, es un POT que le va a dar en realidad a la ciudad la connotación que merece Germán. No sólo que aparezca en papel Dos Quebradas como el segundo municipio del departamento, el municipio industrial, sino que le demos el orden real que se merece. Hoy Dos Quebradas no puede seguir en algunos sectores convertido como en una galería, esa es la realidad. Aquí tenemos en una misma cuadra de todo, usted encuentra de todo en una misma cuadra que no nos da ningún orden y nos da esa, a ratos Germán, siente una impotencia de lo que vive. Vengo de mi casa hacia aquí, hacia su emisora y encuentro en un desorden, en un basurero abierto todo el sector. Aquí en Guadalupe, ahora que yo subía, en cada esquina, en cada poste, en cada esquina, desde acá a la 34, desde abajo a la ferrocarril, en cada esquina, un basurero. No Germán, vengo de arriba del sector de la capilla y desde la curva del Mataburro hacia el progreso. Da pena, de verdad, que pase un turista o pase una persona que no sea del municipio, porque la imagen que se lleva es la peor, Germán. Claro, en estos días, yo no sé si le mandé el video o fue a Doctor Gómez, frente al Palacio Municipal, frente a dos restaurantes, 11.25 de la mañana, un basurero impresionante con gallinazos, con gallinazos. Yo decía, bueno, ¿cómo es posible que los propietarios de estos dos restaurantes admitan o ellos generen ese ambiente tan horripilante que se veía asquiento? Porque, ¿cómo entra uno a un restaurante cuando a la entrada están los gallinazos con las basuras que no pueden? Fermín, yo creo que esto ha sido etapas. Hemos hecho un desgaste con la empresa privada por una ciudad limpia. Lo asume hoy una entidad como es la que está prestando el servicio de los inservibles, que es Atesa. Hoy, con la máquina barredora automática que conseguimos, con los soterrados que vamos a instalar en el crucero y en la pradera, son los pasos de la administración. Pero hoy, con la doctora Nini de Salud, con el comandante de policía, vamos a empezar a hacer el recorrido por la ciudad y a revisar bolsa por bolsa, a identificar cuáles son las empresas que nos están tirando la basura a la calle. Y vamos a ser muy fuertes con ese comparendo ambiental, porque no podemos permitir, Fermín, que a las 12, 1 o 2 de la mañana, que cierran los establecimientos, lo mejor para ellos es tirar la basura en la mitad de la calle. Eso no puede seguir pasando en la ciudad, porque va a ser un desgaste, no solo de unas empresas, sino económicos. Es que el desgaste económico es muy fuerte, Fermín. Perdón. Y eso no lo evalúan afuera. Más cuando los recursos hoy no son los mejores. Nos va a tocar mano dura, desafortunadamente, con todo, porque volvemos a hablar dos palabras que ya se vuelven como repetitivas. La falta de sentido de pertenencia por la ciudad es total y hoy tenemos que transmitirle eso a la gente. El tema de cultura ciudadana. El tema de cultura ciudadana. Eso va a ser una tarea, no va a ser fácil, pero por lo menos llevamos cuatro meses tratando de que la gente entienda que es una responsabilidad no solo de la administración, sino de la misma comunidad. De la misma ciudadanía. Otro tema, alcalde Roberto Jiménez, tiene que ver con otro proyecto, digamos, macro, que ese sí que es importantísimo. Es la carta de navegación en su gobierno. Cuatro años. El plan de desarrollo condensa todas las ejecutorias, su programa de gobierno. Ahí está incluido también el mismo POT. Ese plan de desarrollo está diseñado para entregarlo cuándo y cómo lo va a direccionar o cómo lo está direccionando. Germán, de igual manera como se construyó el gran equipo POT, se construyó un gran equipo plan de desarrollo, trabajando los dos simultáneamente. Hoy, a las dos de la tarde, entregamos oficialmente el plan de desarrollo al Consejo Municipal. Hoy, pues, lo que queríamos era que hoy, 30, se aprobara el POT, se le diera la última discusión en el Consejo al POT y saliera aprobado. Y a la vez, el plan de desarrollo lo pudiéramos presentar. Pero, por cosas de la vida, nos tocó adelantarnos para aprobar el POT porque no faltan personas inescrupulosas que estaban buscando, de alguna manera, cómo tumbar ese gran proyecto de ciudad. Entonces, nos tocó adelantarnos a algunas cosas oscuras que se estaban viviendo en la ciudad y, gracias a Dios, lo sacamos a feliz término, Germán. Dentro de este plan de desarrollo, usted hablaba ahora en el POT el tema del capítulo especial para la cultura en el municipio de Dos Quebradas. En el que entrevistamos esta semana al concejal Aníbal Chica, ponente del proyecto, se cumple uno de los anhelos que ha tenido esta ciudad, tener su propia Casa de la Cultura, que pertenezca al municipio, que esté direccionada por el municipio, algo que ha querido el propio presidente de la Casa de la Cultura, Víctor Castellanos. Háblenos un poquito de este tema, cómo se está logrando que el municipio asuma estas instalaciones ya, porque eso va a permitir hacer muchas cosas que antes no se podían hacer. Germán, sí, muchos años de discusión encaminada en esa gran construcción, Casa de la Cultura. A nosotros que nos tocó vivir, Germán, en esa época, cuando la Casa de la Cultura vivía llena de cultores, de artistas, de personas que les gustaba el baile, la música, las manualidades. Muchas veces encontrábamos los profesores de ajedrez, de ping-pong, las mesas de ping-pong no se me olvidan a la entrada de la Casa de la Cultura y por el tiempo se fue perdiendo como ese dinamismo, ese interés. Porque no le volvieron a aportar plata a la Casa de la Cultura, que por el temor de que era una... Cuando se podían hacer convenios. Y por eso, yo creo que aquí, más que todo, Germán, faltó voluntad política. Totalmente de acuerdo. Porque estigmatizaron la procedencia y quién tenía la Casa de la Cultura. Así fue. Y nunca le quisieron reconocer a este hombre que toda su vida se la entregó al municipio de Dos Quebradas. Un hombre que, pues, en la vida todo no es bueno y todos tenemos, nos cometemos errores, no somos perfectos. Pero creo que es un hombre que le entregó y le ha entregado mucho a la ciudad, que es el doctor Víctor Castellanos. Y primero era que porque no se podía comprar, que porque el lote se lo había regalado la misma administración. Después se hizo un convenio de palabra que lo incumplieron varias veces, que iban a darle un anticipo, ya organizamos con el tema jurídico. Hoy, gracias a Dios, el Consejo Municipal me dio las facultades por un proyecto de acuerdo para comprar las instalaciones de la Casa de la Cultura. Ya estamos con los peritos evaluando, porque tenemos un avalúo del año pasado, lo tenemos que actualizar. Y llegar a la negociación que queremos con el doctor Víctor, para que él también esté tranquilo, porque a él en diciembre le iban a rematar su casa. La casa allí en Guadalupe. Toda la casa se la iban a rematar. Nos tocó ir a terciar, a hablar con el prestamista, que le diera un tiempo mientras la administración evaluaba el tema Casa de la Cultura. Pero hermano, yo creo que las cosas las estamos haciendo bien. También recuperamos la esquina donde estaba, que se la entregamos hace muchos años, donde está el taller. La defensa civil, estamos hablando de defensa civil. No, estaba defensa civil. Cruz Roja. El Club de Leones. El Club de Leones. La esquina del Club de Leones también la acabamos de recuperar. Se hizo un arreglo donde compramos unas mejoras de más de 30 años, por 300 millones de pesos en la negociación. Y también hoy adquirimos esa propiedad. De nuevo vuelve al municipio, y creo que queda una propiedad muy hermosa, desde toda la esquina hasta la Casa de la Cultura, incluyendo el lote de horas. ¿A qué hora se está levantando y a qué hora se está acostando? No, yo no duermo, Germán. Usted sabe que son muchas cosas y la responsabilidad es grande. Está durmiendo poquito. Estoy durmiendo poquito. Pero le toca, le toca. Pero ante todo, Germán, la satisfacción la siente uno en la calle cuando la gente siente que uno está haciendo las cosas bien. Y cuando uno siente el cariño y la gente se le arrima, alcalde, muchas gracias. No podemos impactar en toda la ciudad como quiero, pero donde hemos podido llegar y donde nos han llamado, hemos estado inmediatamente prestando el servicio a la comunidad. Alcalde, bueno, perdón, Álvaro, tiene la facultad para adquirir el lote de la Casa de la Cultura, las instalaciones. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué tiene proyectado en ese predio? Fermín, hoy es volver realidad que sea de nosotros. En el momento que sea de nosotros, esa Casa de la Cultura está en una primera etapa. La maqueta que siempre hemos tenido a la entrada de la cultura nos muestra unos salones, un teatro, nos muestra otras cosas más bonitas. Vamos a evaluar, porque es una estructura que tiene muchos años, a evaluarla con la parte técnica, con los arquitectos, con los ingenieros, si requiere de un reforzamiento y buscar, ya inmediatamente empezar a buscar recursos con el Ministerio de Cultura. Hoy carecemos en Dos Quebradas de un gran centro, un teatro, un salón, donde podamos tener mil personas para hacer un centro de eventos. ¿Qué queremos? Que el lote aledaño, que es el de obras públicas, se lo peguemos a esa gran construcción y tenemos un área inmensa. Además, estratégicamente, me parece que no hay un lote mejor ubicado en el municipio de Dos Quebradas que nos preste este servicio, hermano. Tenemos aquí en redes sociales, le escribe Sebastián Alán, avanza la transformación de Dos Quebradas, Robert Sánchez, hacer equipo con Roberto Jiménez fue la mejor decisión. Estoy seguro que Dos Quebradas será uno antes y después del alcalde de la transformación. Gracias por el compromiso que tienes con nuestra amada ciudad. John Steven Soe, dice un saludo muy especial. Me parece que en estos 100 días se ha hecho una labor impresionante en Dos Quebradas y muy buena la presentación del alcalde el día de ayer. John Steven Edil de la Comuna 2. Gloria Patricia Londoño García conectada también con el informativo del Eje Cafetero. Saludo cordial. Son algunos de los mensajes. Alcalde, la relación con el Consejo Municipal creo que marcha sobre ruedas. Acá hemos venido entrevistando permanentemente a nuestros concejales y todos han mostrado la voluntad de coayudar, como es su tarea, porque ellos son coadministradores del municipio. ¿Cómo van sus relaciones con la acción comunal? Es que siempre, Roberto, yo he defendido eso porque es que hay un instrumento cívico de un poco de hombres y mujeres que no cobran, sino que están listos para ayudar, para trabajar en cada una de las comunidades. Trabajar con ellos de la mano es muy benéfico para la administración y por supuesto para toda la ciudadanía. Germán, la relación del alcalde es buena con todas las organizaciones, con los ediles, con las juntas de acción comunal. Nosotros tuvimos una reunión hace 15 días con Diego Buitrago, con los representantes de las juntas de acción comunal, con el doctor Jaime Gutiérrez, hablando también de las olimpiadas campesinas que las vamos a hacer y hoy no nos podemos apartar de la línea del gobierno que la contratación se puede hacer con las juntas comunales organizadas y yo lo estoy haciendo hoy con las juntas del sector de la serranía del Alto del Nudo. Con ellos estamos trabajando el tema de los mercados campesinos, vamos a trabajar la arrocería, el mantenimiento de vías con ellos mismos para la identidad, para que ellos mismos se apersonen y de verdad sientan más que la necesidad nos van a tener unas excelentes vías en el momento que ellos puedan hacer estos contratos y realizarlos para el servicio del municipio. Alcalde, no quisiera dejarlo ir ahora seguidamente pues vamos a tener al comandante de la policía y con él vamos a profundizar sobre este tema que usted también habló tanto en campaña. ¿Cómo acabar con estas ollas que hay en el municipio de Osquebradas de expendio de alucinógenos, de estas drogas que tanto daño le están haciendo a nuestra juventud, a nuestra sociedad? En el campo de la seguridad, ¿qué decir? Germán, el campo de la seguridad hoy es positivo. En todos los ítems tenemos menos que el año pasado a esta época hoy las instituciones del Estado, la policía, la CINGIN, la fiscalía, procuraduría, todas las IAS han sentido el apoyo de la administración municipal y yo he sentido de ellos lo mismo, nos ha tocado intervenir algunos sitios del municipio, no es fácil, acuérdese que no podemos entrar arbitrariamente, tenemos primero que hacer un tema investigativo, un tema de identificación y ellos lo vienen haciendo juicioso en diferentes zonas del municipio. Ya se dio un golpe fuerte a una banda que teníamos en el sector de Los Naranjos, se vienen haciendo unas investigaciones de unos levantamientos de territorio en algunos otros sectores del municipio, en el sector del río Tún, J1 con todos sus hombres y el comando de policía a Dos Quebradas han estado haciendo periódicamente cerramiento de estas zonas donde siempre ha existido una olla donde venden sustancias psicoactivas. Estamos trabajando, Germán, le apunto y sigo insistiendo esa central de seguridad que vamos a tener en el municipio, es un proyecto ambicioso, casi 20 mil millones de pesos y eso nos va a dar la posibilidad no sólo que la fuerza pública tenga un apoyo hoy tecnológico, sino que podamos controlar desde un mismo sitio quién nos arroja basuras, cómo controlamos la seguridad los parques, cómo vamos a mirar la seguridad en nuestras vías, el control de los semáforos, va a ser lo que algunos no aceptan, una ciudad inteligente que a lo que le ha apuntado hoy la administración de Roberto Jiménez. Alcalde, este sábado hay mercados campesinos, ¿esa es la versión cuándo? Es la cuarta, es la cuarta versión de mercados campesinos, no fue fácil arrancar porque no había la credibilidad del campesino hacia la administración, por eso les digo que trabajando de la mano de las juntas de acción comunal, de Faber que es el representante de este grupo, de 19 juntas de la serranía del Alto del Nudo y del tema de las marcadas, hoy tenemos ya 40 familias campesinas que están viniendo a vender sus productos, Fermín, les está yendo muy bien. al cliente también, al usuario y todos desde el primer día arrancamos en un promedio de 20 millones, hoy vamos en un promedio de 25 millones en ventas directas, donde ellos no gastan un peso, Fermín, la administración les da el transporte, les da el desayuno, les da el almuerzo, todo lo que ellos producen y venden ahí, es para ellos, ahí no tienen ellos que gastarse en un pesito nada, la logística, hoy hay 40 familias que están ya haciendo parte del mercado campesino y muchas están pidiendo que les den la posibilidad, a eso les están haciendo un estudio porque hemos tenido que se nos ha ido infiltrando una o dos personitas en el mercado que llegan que no son campesinos y nos ha tocado aislarlos del proceso porque se pierde hoy la identidad de lo que queremos hacer el proyecto hoy se está haciendo al lado del centro el progreso el centro del progreso y la visión del mercado es que lo hagamos cada ocho días pero como los campesinos no estaban preparados para tener productos cada ocho días empezamos quincenal hoy ya sienten ellos la necesidad que tienen que sembrar más tienen que cultivar más y los motivamos con el acompañamiento cada 15 días ¿quién tiene a cargo la arrocería? la arrocería hoy la está haciendo obras públicas una parte serviciodad y vamos a hacer la contratación directa con las juntas de acción comunal rurales para que teníamos un problema hasta en la vía principal en vías nos debe hacer la arrocería de la avenida Simón Bolívar apenas hace 15 días también contrataron la cuadrilla para que lo hicieran no tenían que plata dicen ellos para contratar la cuadrilla hace 15 días apenas intervinieron la avenida Simón Bolívar la avenida rápida la hace autopistas del café y el resto del municipio lo hacemos con obras públicas y con serviciodad y la rural la vamos a hacer con las juntas de acción comunal Fabián Marín Rodríguez Dos Quebradas es otra ciudad con Roberto Jiménez dicen por acá también Gloria Patricia Londoño se ve la transformación y la esperanza de progreso para esta bella ciudad hay que sembrar obras para ver el cambio y sobre todo el bienestar del municipio gracias alcalde Héctor Césped dice buenos días programa pregunta hemos visto el señor Einar Angulo en Dos Quebradas está pasando en él algo grande en el tema deportivo para volver a estar en el podio y dos felicitarlo por el apoyo a la banda sinfónica del municipio y los conciertos que se empezaron a dar gratuitos en distintos parques del municipio a propósito de concierto y la última que si el estadio y el parque el lago la pradera serán intervenidos en su administración a propósito de conciertos vi un video este fin de semana que usted publicó cancelando el concierto de Alberto Plaza pero ahí no me quedó claro el por qué se canceló ese evento y se cancelarán otros que por supuesto no cumplan con los requisitos Germán que pasó puntualmente si Germán ha hecho carrera en el municipio que los empresarios hoy que traen los artistas al municipio Dos Quebradas no presentan documentación a la administración no piden permiso no piden permiso y hoy aparecen cuatro conciertos en la zona rosa y no cumplen con ninguno ninguna seguridad para la gente que va a estar dentro de esas bodegas o negocios adecuados para los conciertos hace 15 días nos dimos a la tarea de ir personalmente el alcalde comandante policía secretaria gobierno porque teníamos cuatro conciertos en el municipio ninguno cumplía con los requerimientos mínimos de la secretaría de gobierno de bomberos sin embargo fuimos formalmente hablamos con ellos no sellamos revisamos documentación solo en un establecimiento encontramos menores de edad consumiendo licor y encontramos dos jóvenes vendiendo Tusi y fueron detenidos por las autoridades hablamos con los empresarios con los dueños de los negocios y les dijimos que no se podían hacer más conciertos en el municipio si no cumplían el lunes a las 8 de la mañana mandé la secretaría de control físico la operativa a que hablara de nuevo con ellos porque sabíamos que iban a haber unos conciertos este sábado pasado y les advertimos que si no cumplían no lo podían hacer el martes a las 5 de la tarde hubo una reunión en una de las en un sitio con los empresarios con el comando de policía con la secretaría de gobierno y les acabó de quedar claro que ellos tenían que cumplir y aquí en adelante solo la discoteca Avalos ese fin de semana cumplió con todos los requisitos y donde se iba a hacer el concierto de de Alberto Plaza no presentaron presentaron los documentos Germán el viernes a las 4 de la tarde cuando ya estaban saliendo los funcionarios y no cumplían el requerimiento de bomberos lo hicieron 24 antes horas antes lo presentaron y creyeron que con eso cumplían Germán es una irresponsabilidad usted sabe si en una bodega de esas pasa sucede algo como ha pasado en Europa en Estados Unidos en México un incendio algo que nos un amotinamiento una pelea una pelea y tengamos muertos dentro de esos establecimientos hermanos la responsabilidad de la administración la responsabilidad de la policía entonces aquí es amarrarnos los pantalones y exigirles mínimo que nos cumplan las normas y no vamos a tener ningún problema en concederle porque además eso trae turismo trae recursos para la ciudad importantes y que bueno que fue aplazado ese concierto darle las gracias al cantante Alberto Plazas por el respeto como se refirió a la administración no fue persecución a nadie él entendió que la representante de él en el municipio no cumplió y aplazó el concierto para que la gente que había adquirido las boletas no tuviera problema el sábado 11 de mayo estaba programado ese concierto bueno se quedaron muchas preguntas respuestas y muchos temas de mucha gente que nos escribió será para una próxima ocasión gracias al alcalde Roberto Jiménez Naranjo alcalde de Dos Quebradas por acompañarnos en esta mañana Álvaro usted Fermín Germán gracias y al equipo estoy disponible y yo sé que cada que tenga algo para contar y transmitirle a la ciudad tengo las puertas abiertas en la que buena claro que sí llega el mayor Jonathan Adrián Bastida Surrea administrador policial comandante de la estación de policía Dos Quebradas un saludo